China continúa produciendo un químico llamado CFC-11, tristemente célebre por ser un compuesto que específicamente destruye el ozono. Empecemos hablando del químico. El CFC-11 es un compuesto proveniente de la familia de gases CFC, que vendría a ser como la abreviatura de clorofluorocarbono. El CFC-11 es un químico que se usa para la producción de espumas como material aislante, así como también el número 11 simboliza la cantidad de átomos de carbono, flúor, hidrógeno y cloro que contiene, así como también durante un tiempo los CFC fueron considerados un gran logro de la química moderna, pues era una sustancia estable y versátil que podía pasarse rápidamente de líquido a gaseoso y pues que se podía utilizar en materiales tan diversos, yendo de aerosoles hasta sistemas militares, y los químicos lo usaban una gran cantidad de productos, tales como refrigeradores, aire acondicionado, embalances, espumas aislantes y solventes. Pero ¿cuál es el problema con el CFC-11? Pues bien, que según la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos, pues la familia de químicos, de compuestos, de gases de los CFC no destacan por su peligrosidad hacia el ser humano directamente, pues no son tóxicos hacia el cuerpo humano, ni tampoco son inflamables, pero sin embargo sostiene que su verdadera peligrosidad son las emisiones que emite, que envía hacia la atmósfera, pues los mismos no se destruyen en la atmósfera baja y por ende logran subir hasta la estratosfera, donde se acumulan, condensan y desde ahí destruyen la capa de ozono. Siendo responsables de un gran agujero producido en la capa de ozono, más concretamente en la región del hemisferio norte y de la Antártida, producido desde la década de 1980, siendo además, según Matt Rigby, un profesor de química atmosférica de la Universidad de Bristol y autor principal del estudio, que las emisiones de CFC-11 detectado en China equivale a 35 millones de toneladas de CO2, el gigante asiático ya ha sido alertado y sancionado previamente por dichas emisiones de CFC-11, pero ya sabemos que China no es un país que destaque precisamente por su especial cuidado del medio ambiente, o su conciencia acerca de la contaminación por su exacerbada producción de productos. Tan pronto como surgieron dichas sanciones, China declaró que tenía la intención de reducir el uso de este químico CFC-11, pues qué iba a decir, ¿no? Le acaban de poner una puta sanción, una puñetera sanción. Pero estudios recientes demuestran que en los últimos seis años el ritmo de reducción del uso de este químico se ha vuelto anormalmente más lento de lo normal. E incluso actual recientes muestras, recolecciones de muestras de aire de Corea del Sur y Japón, ya podéis ver la fe que tenían en la imparcialidad de China, ¿verdad? Nos muestran que China ha emitido alrededor de 7.000 toneladas métricas más de tricolor o metano anualmente entre 2017 y 2019 que entre 2008 y 2012. En otras palabras, esto significa que en vez de reducir la emisión de CFC-11, la ha aumentado considerablemente. Pues el CFC-11 se continúa usando para la fabricación de bastantes productos como espumas aislantes para casas, materias de construcción, refrigeradores y otros múltiples productos, pero el cloro del mismo y otras moléculas similares llamadas clorofluorocarburos, Joder, qué nombre, pueden destruir millones de moléculas atmosféricas de ozono con tan solo entrar en contacto con dicho cloro proveniente del CFC-11. Su unión produce un choque cósmico, un choque químico. No es the battle of gold, es the battle of the kings. Entonces, este ozono, Saiyan, dios rojo, contra CFC-11, dios de la destrucción. Por ende, desafortunadamente, parece que dicho problema medioambiental no tendrá una solución, al menos a corto plazo, y esto es sobre todo debido a la actitud tan obstinada de China de básicamente ignorar todas las recomendaciones, advertencias e incluso sanciones. Y no es que no crean en los efectos que podría traer la contaminación y son unos peligrosos, negacionistas, no. Son perfectamente conscientes de los efectos insalubles que podría acarrearles dicha contaminación ambiental. De hecho, son tan conscientes que ya se acostumbraron y parece no importarles. Basadísima, China, basadísima, muy fan, muy fan. Ya que, pues sin ir más lejos, dicha familia de los CFC están siendo reemplazados por otros químicos, como otros gases, como pudieran ser los hidrofluorofluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos. No nos ha dado, tenemos la mañana tonta con los nombrecitos, ¿verdad? Que sí que se están usando como sustitutos en otros países, porque aunque son gases de efecto invernadero, lo son en menor medida, pues China sigue usando la familia de los CFC porque argumentan que para seguir usándolos es que son de mayor calidad y de menor coste. Ahora bien, una nueva investigación realizada por científicos del MIT en colaboración con la Universidad de Bristol han conseguido averiguar que en los últimos seis meses las emisiones de gases CFC-11 se han visto reducidas drásticamente aún más de lo que ya estaban creciendo en periodos anteriores y que si todo continúa así como está sucediendo, pues realmente el periodo para la recuperación de la capa de ozono podría haberse reducido incluso más tiempo. O sea que, bueno, parece ser que al menos buenas noticias, ¿no? Y bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo. Yo, la verdad, no tengo mucho más que añadir. Creo que he mirado el máximo de páginas posibles y que lo he puesto de forma ordenada y que más o menos es fácilmente comprensible de sacar las conclusiones. Yo no voy a dar una opinión, no voy a dar nada, porque creo que todo está perfectamente plasmado para que cada cual pueda, con esta información, asimilar la de la mejor forma. La verdad, bueno, era bastante... asustaba bastante. Yo esto dejo por aquí también los gráficos del problema de CFC en China que la verdad era algo preocupante. No voy a añadir nada más. Perdón si el vídeo se ha hecho un poco denso, pero es que era un vídeo, verdad, que era... me suscitó bastante curiosidad el gas chino. Voy a hacer el clip y lo siento, es algo superior a mí. Tengo que crecer, soy un jodido enano, soy un enanito que quiere llegar a Blancanibes. Joder, soy el maldito gruñón. Así que, bueno, nada, eso. Perdón si he hecho un poco largo tal, pero era la verdad un tema que no me podía quedar en medias tintas y quería hacer lo máximo completo posible. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Perdón por la otra vez, pero es que tengo casi otro vídeo. Ya le quedó el escrito, pero no encontraba espacio para grabar, ¿vale? Bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta luego. Que comentemos, amigos, a las amigas. Joder, qué de noche que se ha hecho.